Con tecnología LIDAR se llegó a solventar el desafío histórico que representa el estudio del terreno de Lomas en Tierros, un pueblo indígena que permanece oculto por una amplia zona boscosa. Una arqueóloga y un geólogo unieron sus conocimientos para aplicar esta tecnología en la búsqueda de un sitio arqueológico perdido en el Pacífico Central, y así lograr un mapeo novedoso de la zona. Es un escáner con el que se pueden obtener datos de diferentes niveles del terreno, desde la superficie hasta la copa de los árboles, y que posteriormente se puede filtrar esos datos para trabajar por ejemplo solamente con el terreno o con estructuras que hay sobre el terreno. En este caso la curva de aprendizaje para el proyecto de Lomas en Tierros fue muy interesante porque logramos utilizar filtros en los que podíamos diferenciar las formas en el terreno que son de origen natural a formas en el terreno que respondían a un origen de construcción de estructuras por los habitantes precolombinos en la zona. Lomas en Tierros es uno de los asentamientos arqueológicos más importantes del país, que se caracterizó por ser un centro de intercambio de productos en Guanacaste y Nicaragua. Parte de los hallazgos principales y su importancia son los siguientes. Tener el mapa a partir de la tecnología LIDAR nos permitió conocer la distribución de los rasgos arquitectónicos elevados sobre todo y los hundidos del sitio arqueológico para poder comparar con otros sitios conocidos en la región arqueológica central, ver cuál es la distribución de las terrazas y de los montículos dentro del asentamiento y cómo esta configuración se adapta al espacio y a las normas culturales y sociales de este grupo particular que habitó Lomas en Tierros. También nos permitió ubicar zonas para mayores excavaciones y para poder determinar la distribución de materiales dentro del asentamiento, así como de ciertos tipos de estructuras. Para el desarrollo del estudio, Núñez contó con financiamiento de National Geographic Society, de la Fundación Nacional de Ciencias y de la Universidad de Albany en Estados Unidos. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!